El viernes 2 de noviembre del año 2018 Se hizo la magia, como Aladino con la lámpara Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pasó de decir esto en el mes de mayo Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña Se puede entender como un delito de rebelión ¿Lo tiene usted como delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es A decir esto en el Congreso de los Diputados el pasado 23 de octubre Fíjese, en 1994, muchos de los que están aquí presentes no lo sabrán Me lo recordaba la vicepresidenta del gobierno En 1994, el señor Trillo, entonces diputado del Grupo Parlamentario Popular Hizo una propuesta de modificación, una enmienda de modificación En la que decía que la rebelión, que el delito de rebelión Que es inherente a un supuesto golpe de Estado Se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares Señor Esteban, hay proyectos políticos que evolucionan y otros que involucionan Es importantísima la mención que hace Pedro Sánchez de la vicepresidenta Carmen Calvo en todo esto Y luego van a saber por qué De momento, quédense con el recuerdo de que un día después de que Pedro Sánchez dijera esto en el Congreso La encargada de explicar el cambio de criterio tan radical del señor Sánchez Fue la propia Carmen Calvo en la cadena SER En cualquier caso, y como ayer yo le recordaba con esta enmienda de Trillo En la modificación que estuvo entre el año 94 y el año 95 Lo que podemos llamar golpe de Estado Que es un apelativo que le escucho constantemente utilizar, por ejemplo, a Ciudadanos Requiere de unos instrumentos de fuerza Que en cualquier legislación están conectados con las armas Aquí, y por ejemplo, en la legislación alemana De la que ya dio también prueba el tribunal de Lessigseg-Holstein Bueno, yo creo que este país tendrá que adecuar también en su momento Pero no solamente por los acontecimientos que vivimos Hace más de un año en Cataluña Sino porque hay algunos tipos que ya no se adecuan Les falló el ataque al juez Llarena Les falló la presión a la Fiscalía Así que lo único que le quedaba al gobierno Para desmontar la causa judicial por rebelión Dándole la razón a esos jueces regionales alemanes Que soltaron a Puigdemont Con argumentos jurídicos Era la abogacía del Estado Y entonces empezaron los rumores De que el gobierno de Sánchez Iba a obligar a la abogacía del Estado A cambiar de posicionamiento Porque la abogacía del Estado También había dicho que era rebelión Hasta ahora, ¿la abogacía qué es lo que había hecho? Pues ella se había centrado en el tema De la malversación de fondos De los fondos públicos Porque creía que era ese su contenido Para defender al Estado No entraba en lo de rebelión Sino que se sumaba a la petición de la Fiscalía De este delito Y lo hizo un día como un 6 de agosto Se empezó a especular Con que ahora podía claudicar A las presiones de los separatistas Y ya no pedir rebelión Sino que entrar en el asunto de lleno Pero hablando de sedición Preguntada por estos rumores El pasado viernes La portavoz del gobierno Isabel Celá Dijo esto La abogacía del Estado Está trabajando Para poder llegar Creo que es al 2 de noviembre Con sus calificaciones Con criterios exclusivamente jurídicos Curioso, ¿verdad? Pero, ¿cuál de esos criterios? ¿Los que en agosto decían que era rebelión? ¿O de pronto hemos encontrado Otros criterios exclusivamente jurídicos? Bueno, pues ayer el rumor se convirtió en noticia Y la abogacía del Estado Obedeció las órdenes De los separatistas catalanes Que habían dado a Pedro Sánchez Y pese a que el 6 de agosto La misma abogacía veía rebelión Ahora ya dice Que no la ve En un principio Los medios de comunicación Ayer cuando daban esta noticia Decían Que era el Ministerio de Dolores Delgado El que había dado esa orden A la abogacía Pero rápidamente Desde el Ministerio de Dolores Delgado Salieron ahora a decir Filtrándolo, por supuesto Fuentes de justicia Dicen No, no Si a la orden Ha venido directamente Del Palacio de la Moncloa Hoy Los fiscales del Supremo A los que el gobierno de Sánchez No pudo asustar Han pedido 25 años de cárcel Para Oriol Junqueras Y 17 para el resto Por un delito De rebelión La abogacía del Estado Ha pedido La mitad Solo 12 años Porque dice Que no ve rebelión Ese escrito De la abogacía del Estado Está firmado De forma excepcional Por la abogada General del Estado Consuelo Castro Rey En contra del criterio De sus compañeros Les he dicho Que era importante La mención a Carmen Calvo Que hizo el presidente Sánchez En aquel 23 de octubre En el Congreso Y la razón es que me dicen Que ha sido Carmen Calvo La muñidora De todo este apaño Político-judicial Que estamos viendo Una prueba más De esto que les acabo de decir Es que ha tenido que ser La propia Carmen Calvo La que hoy De manera excepcional Fuera la que diera La rueda de prensa Después del Consejo de Ministros Este viernes Junto A la ministra de Justicia Dolores Delgado La habitual portavoz Isabel Celá Desconozco De verdad que lo digo No lo sé Desconozco por qué Ha tenido que sentarse En una butaca En primera línea Y ver cómo Era otra La que daba La rueda de prensa Como portavoz Y la verdad es que El cambio se ha notado No para bien Se ha notado Porque esta rueda de prensa De hoy Nos ha dejado Uno de los momentos Más bochornosos Que se recuerdan En esa mesa En Moncloa Y es el intentar Tomar el pelo No solo A los periodistas Que estaban allí Sino a todos Los españoles Antes de escuchar Ese momento De tomadura de pelo Quiero Creo que es necesario No es la primera vez Pero creo que Debemos Volver a recordar esto Por favor Lo que se produjo El pasado 6 y 7 de septiembre En el Parlamento de Cataluña Se puede entender Como un delito de rebelión ¿Lo tiene usted Como un delito de rebelión? Yo creo que Lógicamente lo es Y ahora escuchen esto Usted la Creo que fue La semana pasada En una entrevista Hablaba de la Conveniencia De reformar El código penal Para adecuar El delito de rebelión Algo que también Le hemos escuchado Al señor Sánchez Entiendo que es porque El gobierno considera Que no está Correctamente tipificado Actualmente en el código penal El delito de rebelión A los sucesos Que hemos podido ver Los últimos meses En Cataluña Así lo dijo El señor Sánchez Le pregunto ¿Qué ha pasado Para hacer esta valoración Ahora? Y la que hacía El propio señor Sánchez Hace unos meses Hay documentación Audiovisual al respecto Cuando era muy claro Al referirse A que lo que había sucedido En Cataluña Era un delito de rebelión ¿Saben por qué Les hemos puesto Solo la pregunta Y no la respuesta De Carmen Calvo? Porque Carmen Calvo A esta respuesta A esta pregunta Perdón No ha respondido Calvo ha dejado Por contestar La pregunta de ¿Por qué ha cambiado De parecer El señor Sánchez? Presten atención A mis palabras Por favor Se lo voy a repetir Calvo ha dejado Sin contestar La pregunta De por qué Ha cambiado De parecer El señor Sánchez Dirán ¿Y por qué Enfatiza lo del señor Sánchez Este tío loco? Ahora lo van a entender Porque una vez Que les he dicho esto Escuchen Porque le vuelven A preguntar A Carmen Calvo Por lo mismo Pero esta vez Si responde ¿Y saben por qué Si responde esta vez La señora Calvo? Porque en la pregunta Ya no le citan Al señor Sánchez Sino al Presidente Sánchez ¿Que dónde está La diferencia? A mí no me pregunten Que ha hecho cambiar Al presidente del gobierno Para hace unos meses Decir que No tenía ninguna duda De que existía Un delito de rebelión En Cataluña Y ahora No creerlo así Gracias El presidente del gobierno Nunca ha dicho Que ha visto Un delito De rebelión En Cataluña El presidente del gobierno No lo ha dicho Eso nunca Entre otras razones Porque no compete Al gobierno En ese Espacio Pronunciarnos sobre Nada más y nada menos Que calificación De delitos En un procedimiento Que ya está En marcha Y respecto A lo último Que ha dicho La vicepresidenta De que el presidente Del gobierno Nunca ha dicho Que existe delito De rebelión En Cataluña Le quería recordar La frase exacta A mediados del pasado mayo Que dijo Lo que se produjo El pasado 6 y 7 de septiembre Pasado mayo Ah Lo dice porque Pasado mayo Entonces lo decía Como líder Es que Usted me ha preguntado Por el presidente del gobierno Pasado mayo Bueno Pero es la misma persona No Es que Pero Perdóname que le diga Pero Nosotros somos Gobierno Ahora respondemos De la posición del gobierno Entienda que es que La posición del gobierno Es la que es Institucional y constitucionalmente Hablando en un asunto De la complejidad De un proceso Como el que hay abierto Entiéndalo Entienda Y a mí se me ha preguntado Por el presidente del gobierno Bueno Entonces ¿Por qué cambió Pedro Sánchez de parecer? En todo caso Gracias Mire pues Justamente en ese Debate En el que el anterior gobierno No veía ningún delito ¿Lo recuerdan ustedes? El anterior gobierno No vio ningún delito Hubo que recordarle Al ministro Montoro Que quizá habría Malversación ¿Lo recuerdan? Pues en ese debate El presidente del gobierno No se ha pronunciado Ni se va a pronunciar Porque le corresponde Respetar El ámbito De independencia Del poder judicial Si usted ha sentido Vergüenza ajena Que sepa Que no ha sido el único La cara de Dolores Delgado Mientras los periodistas Se carcajeaban De la respuesta De la vicepresidenta No tiene precio O sea que El presidente Sánchez No dijo Que era rebelión Pero si Pero si lo dijo En mayo Ya pero entonces No era presidente Es que usted no sabe Que se puede mentir En política Se puede decir una cosa Pero en el momento Que llegas al poder Borrón y cuenta nueva Te mutas en otra persona Esto es el jueguecito De la vicepresidenta hoy Y encima diciendo Que respeta La independencia judicial Lo que acaban de escuchar Es la mejor prueba De que estamos Ante un gobierno Fulero Que utiliza Trampas Y trucos Baratos Para alterar La verdad Igual que manipula Las instituciones Del estado Sea el CIS O la abogacía General del estado Con tal de satisfacer Sus intereses Pero resulta Que al gobierno Ya no le quedan Instituciones Por manchar En su ida Hacia adelante Con sus socios De gobierno Para salvar Para salvar De la cárcel A Junqueras Y compañía Y por eso Hoy mismo El gobierno Ha cargado En su revólver La última bala Que tiene Para frenar La causa Contra los golpistas Que son sus socios De gobierno Y los que le pusieron A Sánchez En la Moncloa Con la moción De censura No pudieron Con el juez Del supremo No pudieron Con los fiscales Han hundido El prestigio De la bohacía Del estado Para conseguir Que los separatistas Les perdonen De momento La vida política Pero saben Que ni siquiera Con eso es suficiente Para evitar La condena Del tribunal Supremo Y como saben eso Y también saben Que si Sánchez Quiere seguir En el poder Junqueras No puede cumplir Ni 25 Ni 20 Ni 12 Ni dos años En la trena Pues saben Que tienen que hacer Algo más Y esta vez Les toca Mancharse A ellos El último Recurso Que le queda Al gobierno De Sánchez Es el que Hoy Ha activado Carmen Calvo El indulto Es una figura Constitucional Es una figura Que está en la Constitución Y que no implica El perdón Del delito Por cierto El gobierno Se va a quedar Donde nos corresponde Defendiendo los intereses Del Estado Y el marco Constitucional Pero en fin Que es que el indulto Está en la Constitución Por si alguien Lo pone en cuestión El indulto Hoy Hoy ha habido Preguntas Lo que no ha habido Son respuestas Hoy ha habido Preguntas Que eran las Que había que hacerse En un día En el que El gobierno Ha pisoteado La dignidad De la institución De la abogacía Del Estado Y luego encima Ha querido reírse Del resto Escuchen Las preguntas De hoy En el Consejo De Ministros Yo querría saber Si el gobierno Sigue manteniendo Que no hay Ningún gesto A los independentistas Tras conocerse Hoy las calificaciones De la abogacía Del Estado Y el hecho De que no Se incluye El delito De rebelión Y en todo caso Si confían Que esto Puede servir Para que Los partidos Independentistas Puedan apoyar Finalmente Los presupuestos Del Estado Esto no es una cuestión De gestos Es una cuestión Un debate Que está jurídicamente Entre los operadores Jurídicos Que sirva o no sirva No tengo ni idea Como ustedes bien saben Toda la política española Está interpretando La decisión Que se ha tomado Me gustaría Si podemos Obtener aquí Una interpretación Del propio gobierno Sobre todo Del hecho significativo De que la fiscalía Y la abogacía Del Estado No están de acuerdo En el delito De rebelión Eso que quiere decir Como debemos Interpretarlo Como lo interpreta El gobierno Mire El ministerio fiscal Tiene que trabajar Con los criterios De independencia Que su propio estatuto Contiene La abogacía Del Estado Tiene un estatuto Distinto Así que resulta A veces difícil De entender Porque algunos Que califican Todos los días De delito Incluso se van Con su imaginación Hacia espacios Muy lejanos En el tiempo No dejan Que al gobierno Y al resto De los poderes Del Estado Trabajen Con la independencia Y con la tranquilidad Profesional Con la que ahora Todo el mundo Tiene que trabajar El escritor De la abogacía Del Estado Lo firma Consuelo Castro Si no me equivoco Me gustaría saber Si esto es así Porque existen Discrepancias Con los abogados Que se ocupaban Del caso Y en un segundo punto Es cierto que La vicepresidenta Nos está diciendo Que invocan Ese respeto Escrupuloso Al momento actual Del proceso Pero también es cierto Que la abogacía Del Estado Se pronunció Hace semanas Como favorable Al delito De rebelión Hablaba del delito De rebelión Y ahora Habla De sedición Son dos puntos Del proceso Diferentes Pero me gustaría Saber insistir En qué ha cambiado No ha cambiado nada Vamos a ver El escrito De conclusiones Provisionales Lo firma La abogada General del Estado Porque es una causa Que tiene Una relevancia Extraordinaria Y ella Ha asumido Este escrito De conclusiones Provisionales Les quería preguntarle En primer lugar A la ministra de justicia Directamente Si ha habido Imposición de criterio Por parte del gobierno A la abogacía general Del Estado Y si le consta El malestar Que al parecer Hay allí Con lo que ha resultado Finalmente Que es el escrito Y a la vicepresidenta Quería saber Si en su opinión Este escrito Va a tener Algún coste político Para Sánchez Y para su gobierno Pues usted me dice Directamente Y yo le respondo Directamente No, no ha habido Imposición de criterio No hay otra salida Que esta Así que para el gobierno No es un asunto De probabilidades Ni de costes Ni de cálculo Pues esta es la tremenda Herencia que hemos recibido De un gobierno Que decidió Que todo lo resolvieran Los tribunales Y nosotros somos Justamente lo contrario De eso Y esto es lo que he querido Que escuchen Al margen de lo que les he contado En la primera media hora De programa Les he dicho Que creo que hoy era el día Para contar esto Bien Con el orden cronológico Y con la gravedad Que tiene Les falló El plan A Para cargarse El proceso Contra sus socios Golpistas Que era cargarse a Llarena Les falló Les falló el plan B Para cargarse el proceso Contra sus socios Golpistas Que era La fiscalía Activaron el plan C Para cargarse el proceso Judicial Contra sus socios Golpistas Que es la abogacía Del estado Pero como saben Que es solo un gesto A corto plazo Y que procesalmente Lo que diga la abogacía No va a evitar Que después de que la fiscalía Pida 25 años Por rebelión Para Junqueras Y Pablo Llarena Lo haya puesto así En la instrucción Saben que con eso No lo evitan Y por eso creo que es importante Que volvamos a escuchar El plan D El que sea activado Hoy Es el corte El corte número 12 Por favor Víctor Es cuando el gobierno Activa el plan D Después de no poder con el juez No poder con la fiscalía Y saber que haberse cargado El prestigio de la abogacía Del estado No es suficiente Les queda hasta bala El indulto Es una figura constitucional Es una figura Que está en la constitución Y que no implica El perdón del delito Por cierto El gobierno Se va a quedar Donde nos corresponde Defendiendo los intereses Del estado Y el marco constitucional Pero en fin Que es que el indulto Está en la constitución Por si alguien Lo pone en cuestión José María Marco ¿Hasta dónde es capaz De llegar este Gobierno? No tiene límites No, no tiene límites No, está dispuesto A traspasar Todas las barreras Que se le pongan Yo creo que van a llegar Al indulto Yo no tengo ninguna duda Yo creo que van a llegar Al indulto Tal como lo ha planteado Esta tarde Lo que dice Es muy significativo Al principio En la última serie De cortes Lo que dice El gobierno anterior Que nosotros Vamos a hacer política Pero ha dicho Vamos Y dice Y es la única salida Exactamente La justicia No La salida La única Es la política Y luego el indulto Y luego el indulto Sí Entonces Van a Van a Por un lado Dependen de los Nacionalistas catalanes Y por otro lado El instinto mismo Del Socialismo español Le lleva A esa Pulsión Que es una pulsión De no tener en cuenta Y no considerar La institución Del Estado Ni la unidad nacional Ni nada parecido Y de lanzarse Entonces Se van a lanzar Y van a llegar Hasta donde tengan Que llegar Bueno pues Hoy nos hemos enterado Que cuando en agosto De vacaciones Te acuerdas que te he dicho Estaba de vacaciones Y en ese momento Se filtra El abogado De la parte penal Del Estado Y el de los servicios jurídicos Hacen un segundo informe Y dicen Hay que defender a Llarena Al Estado no le queda otra Y se filtra la prensa Bueno pues Hoy nos hemos enterado De que fueron destituidos Los dos Claro Ese día Pero que por el escándalo Que se montó Tuvieron que restituirles Horas después Bueno entonces Ante esta situación Díter Que yo estoy de acuerdo Con José María Que irá a más A mí la única duda Que me plantea el indulto Es el cuándo O sea Porque no es fácil Que lo hacen antes del juicio Esperan a la sentencia Es decir Es complicado Bien Pero dejando eso Que yo estoy de acuerdo Que se va hacia el indulto A mí me parece Que hay que decirlo claramente O sea Este gobierno Y este presidente Es un peligro Para la Para la Para la Estabilidad democrática Institucional de España Vamos a escucharlo Vamos a escuchar este momento El corte Nieves El número 11 Enviar al presidente del gobierno Para hace unos meses Decir que no tenía ninguna duda De que existía un delito de rebelión En Cataluña Y ahora no creerlo así Gracias El presidente del gobierno Nunca ha dicho Que ha visto un delito De rebelión en Cataluña El presidente del gobierno No lo ha dicho eso nunca Entre otras razones Porque no compete Al gobierno En ese Espacio Pronunciarnos sobre Nada más y nada menos Que calificación de delitos En un procedimiento Que ya está en marcha Y respecto a lo último Que ha dicho la vicepresidenta De que el presidente del gobierno Nunca ha dicho Que existe delito de rebelión En Cataluña Le quería recordar La frase exacta A mediados del pasado mayo Que dijo Lo que se produjo El pasado 6 y 7 de septiembre Pasado mayo Ah Lo dice porque entonces Pasado mayo Entonces lo decía Como líder Usted me ha preguntado Por el presidente del gobierno Pasado mayo Bueno pero es la misma persona Es increíble Perdóname que le diga Pero nosotros somos Gobierno Ahora respondemos De la posición del gobierno Entienda que es que La posición del gobierno Es la que es Institucional y constitucionalmente Hablando en un asunto De la complejidad De un proceso Como el que hay abierto Entiéndalo Entienda Y a mí se me ha preguntado Por el presidente del gobierno Bueno entonces ¿Por qué cambió Pedro Sánchez de parecer En todo caso? Gracias Hasta este punto Ha llegado Hasta este punto De bochorno Ha llegado La rueda de prensa A mí me parece Me parece terrible Como síntoma De tomadura de pelo A los españoles Como síntoma De no tener Ya ningún principio Decir bueno Mentimos Cambiamos la realidad Así titula libertadigital.com Ahora mismo Nieves Sí Tomadura de pelo De calvo Dos puntos El presidente Nunca ha dicho Que ha visto Rebelión en Cataluña Es que es tremendo Pero Volvemos a lo mismo Es que son capaces Hasta de pisotear Su propia dignidad Es que Es el CIS Es La abogacía general Del estado Y ya ha anunciado Que es el consejo De ministros Con el indulto Oiga que el indulto Que no significa Que se perdone Pero es que Es la única salida A la política A esto Y lo ha dicho Y otra cosa no Para otra cosa no Pero En la voluntad De poder Voluntad política O voluntad de poder Como dice Carmelo Se están demostrando Implacables Sí pero De todos modos Sin disimular No no Si tienes razón La cronología De los hechos Esquerra les dice El 19 de octubre La abogacía Y el 23 Está el presidente Diciéndolo en el congreso No no Sí 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 Se han ido así en todo En radio y televisión española En todas las El Cervantes ponen a uno Luego le dan el premio nacional De narrativa a su mujer Todo esto Es una desvergüenza Una cara dura Una falta de decoro De sentido De la responsabilidad Y de las instituciones Que Pedro Sánchez Y Carmen Calvo No se respeten Ni a ellos Ni a lo que decían Es una cosa Pero que no respeten Las instituciones Que representan Hasta el punto Que hemos visto Hoy Es algo Que creo No se olvidará Fácilmente Es la tarde de Dito Con Dito Brandao Es radio Ditiéndolo en Cerna Dito Gracias.